A mí me entera. ¿Y cómo no tiene risa? Perro. A mí se me da risa, porque ella reconoce en el fondo que nosotros somos perros, eso me alegra. ¿Verdad que nosotros somos perros? Porque es que nosotros somos fieles, chicos. Ya va, ya va, ya va. Ahí se va matando mucho los hombres y las mujeres, ¿dónde están? ¿Qué pasa a mujeres más de gente? ¿Qué pasa a mujeres más de gente que tenemos un cuero? ¡Venga, les hombres, una bulla! Mira, ¿sabes qué piensas yo de eso? Es que has creído tú, que yo lo voy a dar, mujeres. Si te encuentro el corazón en carne, como alguien que yo lo voy a dar. De los mejores años de vida. Si has creído tú, yo lo voy a dar, mujeres. Si te encuentro el corazón en carne, como alguien que yo lo voy a dar. Si te encuentro el corazón en carne, como alguien que yo lo voy a dar.